Música Continuamos con la serie Decisiones y hoy hablamos de Job y de su decisión de honrar a Dios Definitivamente la estrella de la historia bíblica de la vida completa es Dios manifestado en las tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el Dios trino en el que nosotros creemos pero aún así el Señor nos permite a través de su palabra poder conocer historias de hombres que marcan, personajes que marcan nuestra vida y particularmente en mi caso Job ha sido uno que ha marcado tremendamente por la enseñanza que hay en este libro Job representa la realidad no sólo de la humanidad sino la realidad suya y mía que como hijos de Dios también tratamos de hacer las cosas bien cada día ¿Y por qué lo digo? Porque Job en la historia que vamos a ver nos damos cuenta de que era un hombre que a pesar de sus características y de ser un siervo de acuerdo a la voluntad de Dios no todo le salía bien no todo hago referencia a aquella frase que era muy común hace unos tiempos, yo no sé si todavía se usa pero cuando los que tenemos más años en la iglesia recordamos que nos preguntaban hermano ¿cómo está usted? y ¿cómo respondíamos? ¿se acuerda? prosperado bendecido y en victoria ahora dígalo con más convicción como decíamos prosperado bendecido y en victoria definitivamente esa es la condición del cristiano de la persona nacida de nueva del hijo de Dios está espiritualmente está prosperado está bendecido y está en victoria pero cuando nosotros vamos a la realidad natural a lo que vivimos encontramos que no siempre y no en toda ocasión estamos bendecidos prosperados y en victoria por lo menos en lo natural en lo físico porque a todos nos pasan cosas que no esperamos incluso a los hijos de Dios de repente una mala noticia de repente un diagnóstico feo de repente algo que que no deseamos tampoco todos estamos ahí esperando y de repente cae un rayo a la par ay no me he tocado y cae un rayo por el otro lado no me he tocado y que no me toque y que no me toque a mí eso es lo que esperamos todos todos vivimos situaciones que nos golpean y que incluso a veces nos ponen a dudar y tal vez a algunos se le haya salido por ahí y donde estaba Dios tal vez a todos a todos nos pasan estas cosas pero cada uno de nosotros toma la decisión de cómo reaccionar ante estas situaciones cada uno toma la decisión entonces hoy hablaremos dije de Job y quien es Job tal vez ya algunos de ustedes conozcan la historia si hayan leído la Biblia y hayan pasado por dos capítulos del libro los dos primeros capítulos de Job que vamos a ver hoy pero estoy seguro que también hay otro tanto de personas que tal vez no lo conozcan y vamos a ponernos en contexto leyendo desde Job capítulo 1 versículo 1 esto dice la palabra de Dios en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal este hombre se llamaba Job tenía siete hijos y tres hijas era dueño de siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes lo que quiere decir que Job tenía mil bueyes quinientas asnas y además tenía una servidumbre muy numerosa entre todos los habitantes de oriente era el personaje de mayor renombre y aquí quiero remarcar esto no dice que era uno de los personajes como si existieran varios dice que era el personaje uno único de mayor renombre sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños hacían unos fiestones unas comilonas e invitaban a sus hermanas a comer y a beber una vez terminado ese ciclo de celebraciones de banquetes Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios y muy de mañana Job ofrecía holocaustos ofrecía ofrendas voluntarias a Dios pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios para Job esto era una costumbre cotidiana y a pesar de que Job era un hombre intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal Job también fue probado también con todas las características para que nadie lo tocara pero Job también fue probado versículo 6 capítulo 1 llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás pareciera que de colado el Señor se dirige a él y le pregunta ¿de dónde vienes? una pregunta retórica porque ya Dios conoce todo Satanás le contesta que viene de rondar la tierra de darle vueltas a la tierra y de recorrerla de un extremo al otro y Dios le dice te has puesto a pensar en mi siervo Job siento yo ahí como como una alegría un gozo de poder decir y hablar de su siervo y le dice no hay otro en la tierra como él es un hombre íntegro intachable que me honra y vive apartado del mal Satanás con su característica insolencia porque eso es lo que es Satanás un insolente le dice al Señor y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio acaso no están bajo tu protección él su familia y todas sus posesiones de tal modo le has bendecido que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra pero extiende tu mano y daña todo lo que posee a ver si no te maldice en tu propia cara muy bien contestó el Señor todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima dicho esto Satanás se retiró de la presencia de Dios y llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa del hermano mayor y entonces veamos lo que pasó Señor Job Señor Job mientras un güey salaba y los santos castaban llegaron los hijos de Sabá se los llevaron mataron a los criados solo yo pude escapar Señor Señor el fuego de Dios cayó sobre las orejas y no quedaron solo yo pude escapar para contarte el fuego Señor Señor uno de los lones llegaron y el grupo de tres sellaron todos los cabellos solo yo pude quedar porque mataron a todos los criados perdón perdón al llegar a este punto Job se levantó se rasgó las vestiduras se rasgó la cabeza se dejó caer en el suelo en una actitud de adoración y entonces dijo desnudo he salido del vientre de mi madre y desnudo voy a devolver el Señor Dios ha dado el Señor Dios ha quitado bendito sea el nombre del Señor y a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios a pesar de todo esto Dios no pecó ni le echó la culpa a Dios quisiera que retomemos un poco más lento la historia que nos narra la palabra de Dios y repito Job era un hombre íntegro intachable que le temía a Dios y no era temor de miedo no era que Job decía es que si algo si hago algo malo de repente un zapatazo del cielo me va a golpear en la cabeza no es que me va a caer un tronco encima me van a no era un era respeto respeto por las cosas de Dios por la persona de Dios una adoración profunda por lo que es Dios y además vivía apartado del mal que es eso de la integridad yo me he encontrado varias definiciones pero hay una que me llamó la atención la leo para ustedes la integridad es la cualidad que implica uno ser honesto y que es ser honesto la persona íntegra es honesta la persona íntegra no miente no miente para salirse de sus problemas afronta la verdad le pone el pecho a las balas dice las cosas como tiene que ser la persona íntegra no debe engañar ni debe inducir a otros a engaño la persona la persona íntegra no roba no le quita a otros sus pertenencias no importa de lo que se hable la persona íntegra devuelve lo que pide prestado y lo devuelve en buenas condiciones la persona la persona honesta pide algo prestado y si se daña lo repone lo paga no llega y dice vea lo que me pasó lo siento mucho y da media vuelta la persona honesta es la persona que busca siempre hacer lo recto y lo correcto la persona íntegra es aquella persona que es transparente que se le conoce por lo que es se ven sus frutos y usted determina quien es esa persona no es la que tiene doble cara una oculta y una pública me di cuenta yo hace un tiempo que en mi teléfono hay dos espacios uno público y otro que yo podría tener en secreto con una clave tal vez su teléfono también la tiene la persona íntegra no usa el doble espacio la persona íntegra no esconde sus claves no teme entregar su teléfono la persona íntegra es una persona coherente y coherencia significa que yo vivo lo que digo no basta con enseñar y hablar y decir que que bueno que que recto que que lindo que así se hacen las cosas si cuando se compara lo que yo digo con lo que yo vivo no engrana no encaja y eso despierta serias dudas como es que dice que es así pero no lo vive es falta de integridad la persona íntegra es una persona justa busca la justicia siempre es fiel a los valores y principios que se consideran importantes se mantiene las corrientes del mundo las modas no lo mueven sigue pensando siempre que la palabra de Dios es lo correcto se afianza se aferra a eso inamovible eso es alguien íntegro y una persona apartada del mal es aquella persona que sabe que reconoce lo que ofende a Dios y se aparta no quiere hacer eso porque entiende que eso no trae honra a Dios que eso trae vergüenza a Dios y el pecado se puede manifestar de muchas muchas maneras pero también podemos contar por ejemplo el odio entre hermanos decía ayer somos hermanos en Cristo venimos a la misma iglesia uno se sienta al norte y el otro se sienta al sur somos hermanitos gloria a Dios igual levantamos las manos igual cantamos igual aplaudimos pero yo al norte y él al sur no nos hablamos apartarse del mal significa no vivir en envidia no vivir peleados divididos con celos a veces sin perdonar sin querer perdonar pensamos que la palabra se adapta a nosotros y que tenemos la razón y como yo tengo la razón no tengo por qué pedir perdón eso no es vivir apartado del mal hablando un poco más de Job veamos cómo se le consideraba a él entre sus pares entre los de su tiempo entre los de su época y dijimos el personaje de mayor renombre y eso significa que su reputación era bien conocida y se hablaba bien de Job tenía honra tenía honor se le respetaba por eso y esto no por casualidad no porque él fuera bonachón con todo mundo sino porque Job tenía una vida que reflejaba su honra hacia Dios nos enseña la palabra acerca de las prácticas de Job Job se aseguraba después de que sus hijos celebraban todos esos banquetes y comían y bebían Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran que estuvieran bien delante de Dios velaba por sus hijos se preocupaba por ellos definitivamente en ese tiempo no existían las chupetas electrónicas que quizá usted y yo hemos utilizado en algún tiempo tome entretengase y le compro un par de audífonos además tome métase en su mundo y no nos damos cuenta que hay en ese mundo que están viendo que están oyendo que están aprendiendo y estamos dejando pasar el tiempo en que se les forma para que aprendan a honrar a Dios entre las prácticas de Job era que muy de mañana ofrecía holocausto estas ofrendas voluntarias a Dios ¿por qué? porque lo obligaban porque debían no porque su su profunda honración decía tal vez por si acaso uno de mis hijos haya pecado en contra de Dios por si acaso no lo sé pero no me la quiero jugar nosotros vivimos definitivamente en tiempos diferentes donde muchos preferimos jugar y que pensaba Dios de Job que tremendo esto de boca de Dios sale has visto a mi siervo Job íntegro intachable que me honra y vive apartado del mal Satanás le responde otra vez digo no puedo dejar de remarcar su insolencia y le dice acaso no están bajo tu protección él su familia y todas sus posesiones de tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra y aquí yo quiero hacer una pausa no sé si usted lo notó no sé si usted lo notó pero aquí la palabra nos enseña que el mismo Satanás ya sabe que a Job no se le puede tocar lo notó el mismo Satanás dice claro él está así porque tú no permites lo tienes protegido y eso no por casualidad Dios no hace excepción de personas pero Job tenía prácticas que habían producido esta protección de Dios su integridad su intachabilidad su irreprochabilidad su decisión de honrar a Job habían producido esa bendición de Dios y no sólo la material no sólo que Dios le haya confiado muchos muchos bienes sino la bendición más grande poder vivir bajo la protección de Dios y no sólo él su familia y sus posesiones protegidos por Dios ¿cuántos quisiéramos que Satanás tuviera esa limitante cuántos quisiéramos que Satanás no pudiera acercarse cuánto quisiéramos escuchar de voz de Dios has visto a mi siervo y póngalo su nombre es íntegro íntegra intachable apartada del mal me teme pero podrá Dios decir eso de usted o de mí algunos todavía somos un poco ilusos un poco ingenuos porque vamos y queremos buscar la seguridad en aquello que no nos la puede dar vivimos en un mundo caído y la mayoría no se preocupa por el prójimo la gran mayoría que vive una vida apartada de Dios más bien anda buscando cómo aprovecharse de los demás buscamos seguridad vamos a algún lugar donde nos la ofrecen nos ponen un contrato larguísimo con un montón de cláusulas condiciones letra pequeña y una persona al frente que ni usted ni yo leemos todo el contrato sino que caemos sucumbimos ante la depresión cuando nos dicen firme aquí y firmamos y pensamos que ya estamos seguros no es así definitivamente Job si supo cómo asegurarse su completa protección por su vida por su decisión de haber honrado a Dios Satanás le dice a Dios extiende la mano y daña todo lo que posea a ver si no te maldicen tu propia cara y Dios demuestra su confianza en Job Dios sabe de qué está hecho y le dice está bien muy bien todas sus posesiones están en tus manos con la condición hay un límite no le pongas la mano encima eso no lo puedes hacer podríamos nosotros pensar quizá que Dios podría hablar con la misma contundencia si hablara de usted y de mí podríamos decirlo por lo menos soñarlo Job podríamos preguntar qué hizo Job para que Dios le quitara la protección y la respuesta quizá es simple nada Job no tenía que hacer nada no fue consecuencia de un mal acto hacía las cosas bien seguía de acuerdo a los valores que Dios le había mostrado simple y sencillamente Dios conoce el corazón y sabe de qué estamos hechos Dios sabe si podremos o no soportar la prueba y Job definitivamente la podría pasar recapitulo todo esto que sucedió aquí pasó en un solo día un solo día en un solo día Job pierde sus mil bueyes sus siete mil ovejas sus tres mil camellos pierde sus siete hijos y sus tres hijas y casi toda su servidumbre porque si ustedes lo notaron de su muy numerosa servidumbre solo sobrevivieron cuatro que llevaron el mensaje y aquí la gran lección de Job que dice que al llegar a este punto Job se levanta rasga sus vestiduras rasura su cabeza se deja caer al cielo y en una actitud de adoración y preguntémonos porque la palabra nos confrontan la palabra no es solo para ser leída y escuchada ¿cuántos de nosotros reaccionaríamos de la misma manera? ¿cuántos de nosotros si en un día se nos quemara la casa el carro estaba en la cochera se quemó ese mismo día lo despiden de su trabajo intenta acceder a su cuenta bancaria está bloqueada no tiene fondos se la hackearon y ese mismo día en un accidente mueren todos sus hijos y todas sus hijas ¿lo logra imaginar? ¿cuál sería nuestra reacción ante Dios? ¿nos tiraríamos al suelo? ¿levantaríamos las manos y diríamos el Señor dio el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor o tal vez le gritaríamos ¿por qué Dios por qué? como si estuviéramos hablando de tú a tú todos nosotros podemos estar definitivamente expuestos a situaciones en la vida todos todos cualquier día pero su reacción es lo que le importa a Dios su corazón su rectitud su intachabilidad eso es lo que Dios quiere ver ¿cómo reaccionaríamos nosotros? como si fuera poco Job vuelve a ser probado y vamos al capítulo 2 comenzando desde el versículo 1 porque dice que llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor aquí hay una diferencia en el primer capítulo dice que se presentó ante Dios ahora llega a comparecer Satanás ahora llega a dar cuentas de lo que pasó sin embargo vemos que la opinión de Dios no ha cambiado para nada y sigue diciendo has visto a mi siervo Job y repite las mismas palabras sigue siendo íntegro intachable me honra y vive apartado del mal todavía mantiene firme su integridad Satanás le dice una cosa por la otra con tal de salvar la vida el hombre da todo lo que tiene pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en su propia cara en tu propia cara muy bien dijo el Señor Job está en tus manos eso sí respeta su vida dicho esto Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla Job sentado en medio de las cenizas tomó un pedazo de teja para rascarse te lo dije te lo dije mírate 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 el patrón no miren tu condición mírate y aún así decides mantenerte íntegro mira tu condición maldice a tu Dios maldice a tu Dios y muérete y muérete y muérete y muérete escúchate muérete como una necia si de Dios no recibimos algo bueno acaso también no recibiremos algo malo ese ese no es su amigo Job no no es que no es que es el pelo y llena de llagas y a pesar de todo esto Job no pecó ni de palabra sus amigos no le podían reconocer su condición era tan mala después de la prueba que casi no sabían quién era pero Job se mantuvo íntegro a pesar a pesar de quiero que demos un aplauso a estos maravillosos actores gloria sea a Dios por sus vidas muchas gracias a ellos ante esta lindísima historia ante esta bellísima historia y tal vez usted me diga como que bellísima y que tan linda más bien suena como a una tragedia como es que usted dice que es lindísima la enseñanza es preciosa si usted y yo logramos entender que las condiciones de la vida lo que vivimos a diario no nos deben doblar ni quebrar sino que debemos permanecer íntegros delante de Dios a pesar de no importa cual sea la situación usted tendrá paz usted tendrá paz porque entenderá que lo bueno o lo malo que usted cree que es bueno o malo solo responde a la perfecta voluntad de Dios así pensaba ayer Julio lo decía y me gustó mucho Dios no hace las cosas ni bien ni mal solo las hace perfectas gloria a Dios por eso insisto es una bellísima historia hermosísima una historia de compromiso de perseverancia de seguridad una historia de resistencia de confianza y hasta de una palabrilla más fina que es un poco más moderna resiliencia aquella capacidad de podernos adaptar a las condiciones adversas de podernos adaptar a lo que nos pasa entendiendo de que Dios nunca deja de tener el control no podemos dejar de aprender si así lo queremos no nos podemos dejar de formar si así lo permitimos por estas riquísimas enseñanzas que el Señor nos da en su palabra la historia de Job me hace pensar y creo que nos debería hacer pensar que diría un escritor que cuente al menos un tramo de nuestra vida un pedazo de nuestra vida tal vez esa historia suya o mía comience con en San José de Costa Rica vivía un hombre una mujer que se llamaba y póngale su nombre y que diría después podría ser resaltado el hecho de que era íntegro intachable que honraba a Dios que vivía apartado del mal o tal vez diría algo que más bien nos salga sonrojar quizá yo debería ya pues ir iniciando mi descenso final en esta meditación con algunos puntos que nos enseñen como honrar a Dios como Él merece recibir todo nuestro respeto como Él decidió vivir pero haremos un acercamiento un tanto diferente como creo yo que el Señor lo puso en mi corazón no con lo que honra a Dios sino más bien con lo que deshonra a Dios y yo no lo voy a examinar a usted definitivamente no sino que usted mismo lo hará hombre mujer niño anciano joven usted mismo tendrá que examinarse honra usted con su vida a Dios no le pediré que levante la mano cuando yo mencione algo cuando usted escuche eso que usted sabe que hace mal y que no ha dejado y que sigue coqueteando con eso no le pediré que levante la mano pero se lo digo con autoridad directamente en su corazón usted sentirá algo que le dice esto es lo que tienes que cambiar esto es lo que trae vergüenza a Dios lo que deshonra a Dios a Dios le deshonra que usted y yo tengamos otros dioses si la mayoría de nosotros en esta casa podríamos decir ok no hay problema con eso porque yo creo solo en un Dios pero es que otro Dios puede ser aquello que ocupe el lugar del Dios verdadero si usted tiene algo más importante que Dios probablemente usted ya tiene otro Dios solo que con minúscula algo a lo que usted le dedica más tiempo más importancia aquello que lo hace levantarse del tiempo en que usted está con Dios y lo hace salir e irse porque tiene porque lo considera más importante quizás eso sea un Dios a Dios le deshonra que usted y yo nos hagamos imágenes ídolos y que nos postremos ante ellas y es muy parecido también diremos no vean en esta iglesia no tenemos imágenes ni de piedra ni de palo ni de nada no tenemos pero a veces tenemos en nuestro corazón cosas que nos hacen postrarnos hacia ellas que celebramos con muchísima alegría pero no aplaudimos en la alabanza en la música en lo que invertimos mucho pero nos duele dar algo bueno para la ofrenda tal vez sea un ídolo en su vida a Dios le deshonra que tomemos su nombre en vano que avergoncemos el nombre de Dios cuando le decimos es que yo soy cristiano es que yo soy cristiano y los compañeros de trabajo dicen si suelta el perro cuando va a pagar si es cristiano pero después de aquí sale y se va a la cantina con el compañero a Dios le deshonra que nosotros pasemos tan ocupados tan ocupados que no podemos sacar un día para honrarle no yo trabajo de domingo a domingo no tengo tiempo a Dios le deshonra que hayamos deshonrado nuestros padres porque la Biblia manda que hay que honrar a los padres no nos da características dice honrenlos y quizá muchos habremos olvidado a los padres los hemos desatendido ya no los visitamos ya no nos acordamos de ellos a Dios le deshonra que usted mate y no necesariamente con arma blanca o de fuego puede ser que usted mate gente con sus palabras que les desacredite que las maltrate que las hiera que las menosprecie que las trate como que si no fueran seres humanos usted está matando gente a Dios le deshonra que usted o yo o usted y yo adulteremos porque eso rompe la confianza porque el matrimonio implica promesas hacia él hacia ella y delante de Dios si usted no cumple sus promesas usted no es una persona confiable si usted se le ocurre de repente que va a cambiar y a dejar lo que prometió solo porque tiene derecho a rehacer su vida que se equivocó y mejor encontró otra opción una mejor opción y por eso tiene que abandonar familia e hijos eso deshonra a Dios a Dios le deshonra que usted robe que robe tiempo que le robe a alguien su prójimo a una persona o al mismo Dios ¿robará el hombre a Dios? ustedes la nación entera me han robado a Dios le deshonra que usted dé falso testimonio si no está seguro de algo mejor no lo diga o pregunte pero no cree historias alrededor de eso a Dios le deshonra que usted codicie porque Dios le ha dado pero muchos queremos más y más y más y más le estamos diciendo a Dios Dios lo que me das no es suficiente y usted podrá decir ¿sabe qué? eso eso me suena como a diez mandamientos ¿verdad? eso es como como el antiguo testamento ¿verdad? eso no es cierto que ya pasó la palabra dice cielos los cielos y la tierra pasarán mis palabras no pasarán la palabra de Dios no se descontinúa no hay una parte antigua que entonces ya no obedezco ya no sigo porque eso ya pasó eso no existe la Biblia es una la palabra de Dios es una a Dios le deshonra que usted y yo seamos incrédulos que Él dice hagan esto por ejemplo hagan tesoros en el cielo no en la tierra pero nosotros seguimos pensando no pero ¿y cómo hago yo? si aquí es donde tengo lo mío lo que más amo lo puedo transferir allá denme un número de cuenta para ver cómo hago no habla de eso no habla de lo material habla de su futuro eterno a Dios le deshonra que se cometa entre su pueblo inmoralidades sexuales si si usted no se ha casado usted no puede llevar una vida sexual activa y eso no ha cambiado se llama fornicación usted puede decir como me contaba una conocida me decía yo vi a mi hijo con su novia que como que estaban demasiado cariñosos demasiado cercanos entonces yo lo llamé y le dije papi usted sabe que usted y su novia se tienen que guardar ¿verdad? para el matrimonio por aquello de que algo esté pasando por ahí y la respuesta de él fue ah mami eso era antes ahora ya las cosas son diferentes no no son diferentes el Señor lo llama fornicación ofende al Señor que usted esté casado y esté teniendo relaciones íntimas sexuales con otra persona que no sea su esposa eso se llama adulterio ofende al Señor de que él lo haya hecho hombre y usted piensa que es otra cosa de que él haya hecho mujer y usted piensa que es otra cosa conversábamos con la hija de unos amigos muy cercanos ella creció en la iglesia pero llegó a un punto donde ella tomó una decisión y dijo ya no soy ella ahora soy él y le hablamos con ella y ella me dijo es que usted no entiende porque su Dios no es mi Dios ella pensaba que aún hablábamos del mismo Dios pero ni siquiera captaba lo que estaba diciendo ya entendí usted cambió al Dios del cielo por otra cosa que no es Dios eso ofende a Dios a Dios ofende toda esa combinación de letras que hacen en el alfabeto ABCD, TQHF, etcétera, todo eso Inventado por el nombre Porque Dios no creó eso Dios nos hizo hombre y mujer A Dios le ofende que seamos cobardes Y usted dirá, ¿en qué? La semana pasada, mientras estábamos en la cumbre de servidores El pastor Ricardo Salazar puso un video que de verdad me puso a pensar Me puso a pensar acerca de cuál es nuestra posición y si estamos actuando cobardemente o no ante el mundo que nos ataca. Porque Satanás y el mundo nos quieren atacar con esa insolencia que le respondió al mismo Dios. Y transcribo para ustedes, lo voy a leer, el mensaje del coro gay de San Francisco. Curiosamente, un par de hombres son los que hablan y dice esto. Mensaje de la comunidad gay para aquellos de ustedes que están todavía trabajando en contra de la igualdad de derechos. Ustedes piensan que somos pecadores, luchan contra nuestros derechos, dicen que todos llevamos vidas que no pueden respetar, pero solo están asustados. Piensan que corromperemos a sus hijos si nuestra agenda pasa sin ser controlada. Y luego dicen, es gracioso. Solo esta vez tienen razón. Convertiremos a sus hijos. Sucederá poco a poco, silenciosa y sutilmente, sin que apenas lo noten. Convertiremos a sus hijos. Los haremos tolerantes y justos. Llegaremos a todos y cada uno. No tienen escapatoria. Los convertiremos. Los convertiremos porque alguien tiene que enseñarles a no odiar. Ellos piensan enseñar a nuestros hijos a no odiar. Esto es una declaración de guerra. Están en contra, están en guerra contra los principios de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? No digan nada porque se pueden ofender. No les digan nada. Después nos ganamos un problema. Cada uno toma una decisión. ¿A Dios le ofende que no pongamos su confianza en Él? ¿Que pensemos que adivinando un número es que viene la prosperidad? ¿A Dios le ofende que usted y yo pensemos que alguien que consulta los astros o las cartas le pueda decir a usted qué hay de su futuro y qué viene? ¿A Dios le ofende, repito, que vivamos enemistados? Si usted tiene una diferencia con alguien, no es honre más a Dios, vaya, pida perdón, vaya, lime esa aspereza, póngase a bien, que no haya celos, que no haya divisiones, desacuerdos, de ningún tipo. Finalmente, deshonra a Dios también que le neguemos y no sólo con las palabras, sino con cómo actuamos. ¿Sabía usted que usted y yo somos referentes ante el mundo? ¿Sabía eso? Que cuando lo ven a usted como cristiano, esperan mucho de usted porque usted y yo dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Pregúntese si somos referencia que honra a Dios o referencia que avergüenza a Dios. Hermanos, honremos a Dios y démosle sólo a Él la gloria por su gracia, por su misericordia, para con nosotros. Vivamos una vida que de verdad se acerque a eso que Dios está esperando de nosotros. Quizá pensemos, Job como meta está muy alto para mí. Inténtelo. No se dé por vencido antes de comenzar. Un día, todos seremos llamados a dar cuentas. Y le daremos cuentas al que ya todo lo sabe. Entonces no podemos inventarnos un juego de respuestas porque Él ya todo lo sabe. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomar la cena del Señor. Y mientras los hermanos reparten los elementos de la cena, les recuerdo y les digo que la cena no es para perfectos. Si no, ninguno de nosotros la podría tomar. Ninguno. Todos nos equivocamos, cometemos errores, hemos pecado. Todos. Mas sin embargo, que tampoco nos volvamos personas de roncha, de callo. Tampoco seamos de aquellos que viven en una práctica de pecado, que conocen, que desagrada y deshonra a Dios y aún así dicen, no importa. Sino que sintamos ese respeto por el Señor. Yo le aconsejaría, y esto es solo un consejo, si usted vive en práctica de pecado, por lo menos por hoy, no la tome, arregle su vida, busque cómo cambiar eso. Si hoy brincó algo allí en su corazón, en su mente o alguien, póngase a cuentas pronto con esa persona. No se la juegue. No le dé más tiempo al asunto. Si debe algo, páguelo. Si pidió algo prestado, devuélvalo. Si ofrendió algo, alguien pida perdón. que se diga que los hijos de Dios somos un buen ejemplo. No lo tomemos a la ligera. Hoy, con la cena del Señor, recordamos lo que sucedió aquella noche, la noche antes de que Él fuera entregado por usted y por mí. y este pedacito de pan representa el cuerpo del Señor que fue partido por usted y por mí. tómelo ahí en su mano y visualice el cuerpo de quien no debió haber muerto en la cruz siendo partido para su perdón y el mío. Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu plan perfecto, Señor, y tu misericordia, nosotros recibimos perdón y vida eterna, inmerecida, pero dada por gracia. Señor Jesús, gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias por ser nuestra luz, nuestra guía, Señor, nuestro ejemplo. Hoy tomamos el pan agradeciéndote y reconociendo tu sacrificio por nosotros. Puede participar del pan. Y para completar la obra, era necesario que se pagara con sangre y no cualquier sangre. Sangre del que no conoció pecado. Otra vez lo digo, del que no tenía que estar allí. En realidad tenía que haber sido su sangre, la mía, pero ninguna hubiera calificado. Ninguna. Ni para pagar los pecados propios, ni siquiera para eso. La única era la del Señor. Y Él dijo, yo lo hago por ellos, por amor. para que puedan ser libres de Satanás, del pecado, del castigo eterno. Y para que recuerden que los amo y que un día regresaré por ellos. Señor, te esperamos, Dios. Esperamos tu regreso y esperamos, Señor, poder presentarnos delante de ti en ese momento también, Señor, como quienes te hemos honrado, Señor, en esta tierra. con integridad, Señor, con intachabilidad, Señor, con temor y respeto profundo, Dios, y apartado del mal. Ayúdanos, Dios, te rogamos. Necesitamos cada día de esa gracia y misericordia que nos hagan mantenernos, Señor, enfocados en lo que tú deseas. Gracias, Señor, por tu sangre en la cruz por nosotros. Puede participar del jugo. Y sea siempre solo la gloria de Dios. Démosle un aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén.